ya te lo muestro hasta que ella no cierre la puerta no te muestro el documento regálame tu nombre a mi favor regálame tu nombre a mi favor entonces suelta la puerta cierra la puerta a montar el documento me están pidiendo los documentos yo se los voy a mostrar los documentos nadie te está faltando el respeto es que abriste la puerta de mi carro eso es un atrevimiento abuso lo que estás diciendo cerra la puerta del vehículo para mostrarle los documentos a tu compañero yo te lo voy a mostrar dígale que cierre la puerta del vehículo para mostrarle el documento si vamos por favor cierra la puerta del vehículo nosotros salimos ahora con él y tengo a mi mamá ya y un enfermo y ella es mi suegra pero es que tú conductor no él no es mi conductor no él no es mi conductor cierra la puerta pero él no es mi conductor cierra la puerta por favor me vas a colaborar con la puerta porque no la vas a cerrar me vas a preguntar una información es que yo no estoy abusando señora santa toma hagamos un favor le graba el procedimiento y si ella le pregunta su nombre me avisa porque lo voy a denunciar vamos a llamar a la policía enseguida ya te mando enseguida a llamar a la policía porque como es un abuso de autoridad voy a llamar a la policía como tal para que le identifique ustedes porque yo solamente tengo una información pero mira pero por favor como él dice que hay un abuso de autoridad me voy a llamar a la policía imagínate tú o sea uno no puede salir uno no puede salir yo no estoy diciendo que no puede salir entiéndeme algo él le está manifestando algo que yo no estoy haciendo porque yo le estoy saludando a usted yo le estoy con el video yo le digo doña buenas noches ajá y entonces usted no escucha porque está mirando para allá yo no escuché yo no escuché porque estoy pendiente yo en el momento le falta de repente mira en la cantidad de cosas y palabras que está colocando él porque ustedes están todos dos aquí yo estoy metida de autoridad y yo no estoy diciendo a usted ni usted está haciendo esto está haciendo lo otro le estoy dando una información como esta es mi obligación sí pero la verdad es que le voy a decir una cosa o sea yo me asusté cuando usted abrió la puerta yo le estoy tocando y de pronto usted no escuchó no yo no escuché y entonces imagínate tú o sea porque yo le voy a coger el carro ajeno y golpearlo duro jamás lo haría bueno o sea y abrir la puerta así o sea cualquiera se impresiona yo me impresiono vamos a identificar el procedimiento para que sea un abuso de autoridad como lo manifiesta él